El subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, se mostró preocupado por el déficit fiscal. Producto de ello no respondió en la jornada al pedido de los carniceros, aunque prometió una devolución para los próximos días. Nosotros solicitamos sacarle el IVA temporalmente a la carne, y si es posible al pollo y al cerdo, ¿no? Pero nos dijo que estaban muy preocupados por el déficit fiscal y que ahora sí, dice no, pero lo vamos a estudiar, y vemos los números y le vamos a dar una respuesta. Desde la unión de carniceros se decidió importar pollos para bajar el precio en el mercado interno. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para abaratarle el costo a la gente. La gremial, mañana salimos a distribuir pollos, importamos pollos, creo que eso es una medida que hace bajar el precio en la plaza. Van a haber un pollo un 25% más barato de lo que está el pollo nuestro. Y bueno, pensamos que ahí tuvo un poco humiso el Ministerio de Ganadería, no permitir más permisos de exportación de pollo que hoy podría estar más barato. Con respecto a la preocupación de carniceros agrupados en Cucú, por el cierre de locales, Falero puntualizó. Los citamos para que vengan a directiva a conversar, porque nosotros somos carniceros como ellos y estamos con las mismas preocupaciones. Acá en la directiva somos nuevos carniceros chicos de distintas zonas y estamos con problemas igual que ellos. Inclusive yo diría que Montevideo tiene otro tipo de problemas que capaz que en el interior no hay tanto. Gracias. 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 Gracias.